Para relajar, disfrutar, armonizar, moverlo y vibrar De cuerpo entero como un lumo echarse a flotar Para arriba y para abajo, rebotar una vez más Sabes, de todas las puertas tienes las llaves De todas las combinaciones tienes las claves Sabes, aquí no hay peleas, solo elevadores que ascienden por poleas Si superas y toleras a tormenta mental Probar y comentar, no alimentar lo que nos pueda devorar Dar lo mejor que tengas para dar Hay gente alrededor que convida su calor Que se suma a la ola de la transformación en cada acción Una secuela, buena o mala, mala o buena En este momento Y en este lugar En este momento Y en este lugar En este momento Es este lugar En este momento Para relajar Voz, vela, siente la neutralizada atmósfera Movimiento desde aquí hasta la estratofera Era de replanteos pa' tu clan Represento rap con plan La La Familia Universal Se abre el portal Cabal Tienes habilidad Súmate a la fiesta Las puertas están abiertas ¿Acaso te das cuenta? En esta vida es muy poquito lo que realmente cuenta ¿Para qué tantos problemas si existe la solución? ¿Para qué dar tantas vueltas si esta es la justa ocasión? Palabra a palabra se define una oración Que la luz ilumine Que ilumine la razón Te lo cuenta una rima A punto caramelo A rima sincero Para lamerse los dedos Sin tanto pero Y con mucha emoción Nunca es tarde para tomar una decisión Para dar el paso Al próximo nivel A veces hay retraso Pero esto es rap, no rapel El propio premio Nobel cada día Deliberado por el gremio De la pura energía La propia guía Espera sorpresa En tanto y en cuanto No seas la presa La luz es pura Y te trae la cura Para esa amargura En este momento Y en este lugar En este momento Y en este lugar En este momento Es este lugar En este momento Para relatar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!